Noticentro 1 CMI Altas cortes piden respeto para el poder judicial Aplazada hasta mañana decisión sobre suerte del senador Álvaro Uribe Corte Suprema condena a ex senador a seis años de cárcel Revocan libertad de Emilio Tapia, contratista de obras públicas en Bogotá Ministro de Salud asegura que tasa de mortalidad de contagios en principales ciudades son bajas Colombia supera once mil muertes por coronavirus Personal de salud en condiciones precarias en buena parte del país Huelga de hambre de personal médico y hospitalario en Valledupar Colegios no volverán este año a clases presenciales Anuncia Secretaría de Educación Crecen estafas virtuales con cuentas bancarias en el país Acosado por escándalo con su ex amante El rey Juan Carlos anuncia que se va de España Buenas noches, nuestros secretos de hoy Uno, la Corte Suprema da ejemplo de cómo se deben penalizar los falsos positivos Dos, en la puerta del horno está la terna para defensor del pueblo Tres, semana decisiva para la elección de aspirantes a la Procuraduría Y tengo ñapa, mi elefante de todos los lunes El Centro de Desarrollo Infantil en San Gil, Santander Cinco años en el abandono Uno, dos, tres y mi ñapa al cierre Con Claudia Palacios y Margarita Ortega Buenas noches, atención La rama judicial en pleno, Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo de la Judicatura y Justicia Especial para la Paz Emitirán en pocos minutos una comunicación en la que piden respeto a la autonomía y a la independencia judicial Sin mencionar a ninguna persona en particular Pero además, Noticentro 1 CMI conoció que la sala de instrucción de la Corte Suprema Aplazó para mañana una decisión sobre la suerte del senador Álvaro Uribe En minutos divulgaremos el texto completo de la comunicación de la rama judicial Y es que el Centro Democrático cerró hoy filas en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez Congresistas de ese partido consideran que el proceso judicial contra el exmandatario es un monumento a la bajeza y a la mezquindad Congresistas del Centro Democrático unieron sus voces para defender a Álvaro Uribe Con diferente tono, dicen que la Corte Suprema de Justicia está haciendo eco de un montaje contra el jefe del Centro Democrático Es un monumento a la bajeza y a la mezquindad Para los validadores de la impunidad resulta imprescindible sacar del camino al presidente Álvaro Uribe Vélez La persona que hace las veces de muro a contención contra el terrorismo en Colombia Lo que no se puede hacer es atropellarles los derechos a ningún ser humano, a ningún ciudadano Como en este caso la Corte Suprema de Justicia o un sector de ella está tratando de hacer con Álvaro Uribe Vélez Es evidente su inocencia, el Centro Democrático hizo mención en darle un apoyo y solidaridad con él En este momento en que su proceso se encuentra adelantándose en la Corte Suprema de Justicia Todo esto respetando la institucionalidad, la independencia de poderes y la administración de justicia Le pedimos a Dios que ilumine a los magistrados para que este resultado sea ecuánime, justo y reconozca la inocencia del presidente Uribe Como una presión indebida contra la Corte Suprema de Justicia, califica el senador Iván Cepeda Las expresiones del Centro Democrático sobre el proceso que sigue ese tribunal al senador Álvaro Uribe Según el senador Iván Cepeda, lo que hace el Centro Democrático es deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia Pretender mostrarla como actor político No se puede afirmar que existe ese respeto si en el caso de que haya una decisión adversa al senador Álvaro Uribe Entonces se desconozca ese fallo o esa decisión Dice que en ese juego de desprestigio los colombianos deben apoyar a la Corte Y tender un manto de dudas sobre su probidad y su independencia Es propio de la convicción democrática aceptar y acatar las decisiones judiciales Y que ningún ciudadano, por más expresidente que sea, está por encima de la ley y la Constitución Y entre tanto la defensa de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar Pidió a un juez que no acepte la solicitud de la Fiscalía para que estos sean enviados a prisión domiciliaria Dentro del proceso que se les sigue por presuntamente haber sobornado a dos ex paramilitares Dentro del caso contra el expresidente Álvaro Uribe El futuro judicial de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar está a punto de conocerse Dado que este lunes adelantó la audiencia en la que su defensa presentó los argumentos Con los que busca impedir la detención de los juristas Señalados de ofrecer presuntamente 200 millones de pesos al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez Para que cambiara una versión para favorecer al expresidente Álvaro Uribe Son víctimas de unas presiones extorsivas de Carlos Enrique Vélez Son en realidad producto de labores investigativas, viáticos y una bien llamada ayuda humanitaria Que no hay inferencia razonable ni en el soborno de Vélez ni en el de Monsalve Que por el contrario esa conducta no estuvo presente La Fiscalía señala a Cadena y a Salazar de incurrir en los delitos de fraude procesal Y soborno en actuación penal a favor de terceros La Corte Suprema de Justicia condenó a seis años y cuatro meses de prisión Al excongresista Oscar Suárez por el delito de enriquecimiento ilícito Y haber financiado sus campañas con recursos provenientes de grupos paramilitares Por haber financiado sus campañas en 2002 para la Cámara de Representantes Y en 2006 para el Senado Con recursos de los paramilitares y de la llamada oficina de Envigado La Corte Suprema de Justicia condenó a seis años y cuatro meses de cárcel Al excongresista Oscar Suárez Mira En la sentencia proferida por la sala de primera instancia Se tuvo en cuenta testimonios como los de los ex jefes paramilitares Juan Carlos El Tuzo Sierra e Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez entre otros Al ex senador y ex representante de Bello, Antioquia Condenado por el delito de enriquecimiento ilícito La Corte Suprema le expidió la respectiva orden de captura Tras negarle la posibilidad de la detención domiciliaria En el fallo también se ordena el pago de una multa de 500 millones de pesos Esta es la segunda condena que le impone la Corte a Suárez Mira Tras un fallo en su contra de nueve años de cárcel Proferido en 2013 por parapolítica Y un juez ordenó la recaptura del excontratista Emilio Tapia Condenado por ser uno de los cerebros del llamado carrusel de la contratación en Bogotá Por petición de la Procuraduría Un juez revocó el beneficio de libertad condicional Otorgado al contratista Emilio Tapia Condenado en varios procesos por el carrusel de la contratación Y quien terminó pagando una condena de nueve años de cárcel Para el juez, Tapia debe ser detenido Dada la gravedad de los delitos por los que fue sentenciado en el millonario desfalco Esta conducta provocó el mayor descalabro en la contratación distrital Que hasta hoy se tenga noticia La defensa extrae esta decisión Por cuanto la misma no solo desconoce el mandato legal Que da lugar al otorgamiento de dicho subrogado Sino que también se están desconociendo El cumplimiento de las obligaciones Que ha venido realizando el señor Emilio José Tanto en la Fiscalía General como en la Procuraduría La Fiscalía señala Tapia de ser uno de los principales cerebros del desfalco en Bogotá Del que se favorecieron empresarios y políticos Como el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno La hija de alias Lenin, uno de los comandantes del ELN Se sometió a la justicia en Arauca Y se acogió a los beneficios jurídicos y económicos Que ofrece el gobierno a quienes dejen las armas Alian Lenin es el jefe militar del Frente Oriental del ELN Mano derecha de alias Pablito Su hija, una joven de 20 años que lleva 5 en la guerrilla Decidió desmovilizarse y entregarse al ejército en Tame, Arauca Insistimos en el llamado a todos los miembros del ELN A todos los miembros del Clan del Golfo De los Pelusos, de los Caparros Seguir el camino de la hija de uno de los miembros de la Dirección Nacional del ELN El comisionado de paz le hizo un nuevo llamado al gobierno de Venezuela Para que se pronuncie ante las declaraciones del guerrillero del ELN Alias Edward, quien le juró lealtad al presidente Nicolás Maduro En lo que en concepto de Miguel Ceballos es una clara traición a la patria Pues justamente el Frente de Guerra Oriental del ELN Emitió un comunicado en el que dice que no es cierto que haya enviado A alguno de sus miembros a hacer gestiones diplomáticas o políticas Ante el gobierno de Nicolás Maduro Esto en respuesta al video del que hablábamos Donde un supuesto integrante de esa estructura alias Edward Jura lealtad al presidente venezolano En otras noticias, las tasas de contagio y letalidad del coronavirus En las principales ciudades del país son bajas Así lo aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruiz Al analizar esta noche el estado de la pandemia en Colombia El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró esta noche Que si bien el virus está creciendo en las principales ciudades del país Las tasas de contagio y letalidad no son tan altas Como en el caso de Bogotá Tenemos un RT de 1.13, ya está bajando Tenemos una positividad del 18% Y una letalidad muy baja para tener un número de contagios tan grande 2.7% El panorama de Medellín es preocupante, pero las tasas son bajas En la ciudad de Medellín tenemos 19%, casi 20% Las muestras son positivas Y la mortalidad, la gente que muere Por cada 100% de personas que mueren es de 1.48% Absolutamente baja Y en Cali, para el ministro de Salud, la situación no está desbordada Cali tiene una letalidad promedio 3.4%, un RT de 1.11% Cali se ha comportado muy estable Realmente las políticas implementadas comunitarias en la ciudad han sido muy positivas Se ha mantenido relativamente estable La ciudad de una afectación larga, larga en el tiempo Pero sin un tamaño desbordado en el número de casos En Cartagena, dice el ministro, el comportamiento es bueno Después de largas semanas de crisis Cartagena, una ciudad que Una letalidad del 1.11%, positividad del 24% Una letalidad increíblemente baja En Cartagena, 2.9% En el caso de Barranquilla, aseguró que después de semanas de crisis Hay reducción en contagios y en letalidad En dos semanas y media, el gobierno nacional Con el apoyo del señor alcalde y la gobernadora Pudimos volcarnos sobre Barranquilla muy rápidamente Incrementar su capacidad instalada de ventilación Con 111 ventiladores instalados en la ciudad Y hoy en día podemos ver un panorama de Barranquilla Al menos en este brote Con una tendencia muy franca a la reducción El presidente Duque señaló que es optimista Pero no canta victoria Porque el país va a tener COVID para largo tiempo El hecho es que hoy Colombia superó Las 11.000 muertes por COVID-19 Al sumar los 375 nuevos decesos Reportados en las últimas 24 horas Mismo periodo en el cual 10.199 personas fueron diagnosticadas con el virus Cada 60 minutos se registraron en el país Más de 15 pérdidas humanas en las últimas 24 horas 367 fallecidos en total El segundo día con más decesos por COVID-19 Desde que inició la pandemia Que aún no da tregua Las muertes se presentaron en su mayoría en Bogotá Con 142 muertes Seguida por Córdoba con 39 Y el Valle que registró 38 En solo tres días de agosto Ya van 912 muertos en Colombia La cifra en más de cuatro meses es dramática 11.017 colombianos han perecido por el virus En 24 horas en el país 10.199 personas se infectaron de coronavirus Casos que se presentaron con una mayor cifra en Antioquia Seguido de Bogotá y el Valle del Cauca En Colombia ya se han contagiado del peligroso virus 327.850 personas 16.200 menos de los que registra España Colombia ocupa el puesto 10 en el mundo En número de contagios La cifra de recuperados sigue en ascenso 6.488 personas vencieron el COVID-19 En Colombia se han recuperado 173.727 personas Hoy estalló una huelga de hambre En el sector de la salud Personal médico en el departamento del Cesar Exige el pago de salarios atrasados De 11 meses Encadenados y en huelga de hambre Médicos y trabajadores del hospital Rosario Pumarejo en Valledupar Lanzaron un llamado desesperado Para que les paguen los sueldos atrasados A raíz del incumplimiento En el pago de hasta 11 meses de honorario En el gremio médico hay indignación Se considera que antes que traer médicos extranjeros Deberían ponerse al día en los pagos No puede ser que los médicos colombianos Que estamos precarizados Deslaboralizados Que estamos siendo oprimidos Nos vayan a traer médicos En mejores condiciones La situación laboral de los trabajadores De la salud es precaria En varias regiones del país Exigimos al gobierno nacional La eliminación de la tercerización laboral Que se haga el giro directo A los hospitales Para el pago a los trabajadores El incumplimiento en los pagos Y honorarios a médicos Y personal hospitalario Se presenta además del Cesar En Chocó, Arauca, Valle del Cauca Y San Andrés Y en Antioquia Están disparados los casos de contagio Con COVID-19 Superan a los de Bogotá Antioquia marcó hoy Una de las cifras más altas De contagios en lo ocurrido De la pandemia Con 2.899 casos nuevos Y 32 personas fallecidas en un día En total serían 40.927 Los reportes COVID-19 Y 625 muertes Autoridades de salud Explican el por qué va en ascenso El número de casos El día sin IVA Los tres puentes festivos Aumentó el número de contagios Es innegable Que hay contagios Por fiestas Por temas sociales Al interior de las casas Entre tanto El alcalde de Medellín Daniel Quintero Anunció la autorización Para la reapertura De los aeropuertos Olaya Herrera Y José María Córdoba De Río Negro Debido al buen resultado De cuatro días de apertura Y tres de cierre En sectores económicos En Cali Por su parte Aumentan de manera significativa El número de fallecidos Por la pandemia Hoy fueron reportadas 34 nuevas muertes En Cali Completando así La lamentable cifra De 758 fallecimientos Por coronavirus Y esto es debido Básicamente A ese RT Que tuvimos A esa alta velocidad De transmisión Que tuvimos A principios del mes De julio Y mire como Tres semanas Cuatro semanas Después vemos Las consecuencias La tasa de mortalidad Permanece en tres Por cada 100 casos positivos Según la Secretaría de Salud Mientras que la ocupación De las 528 camas Exclusivas Para pacientes Con COVID-19 Alcanzó El 84% En motín Y fuga De presos Terminó La notificación De 55 casos De COVID-19 A los internos Del centro Transitorio De detención En Pereira Los internos Quemaron colchones Lograron Escaparse Por el techo Por lo que tuvieron Que llegar Tanto los bomberos Como el escuadrón Móvil Antidisturbios Al conocer Los casos positivos La unidad permanente Para la protección De la vida Fue sellada Nadie puede entrar Ni salir Ni siquiera El personal De vigilancia En Barranquilla Un médico Ya completa 55 días Como positivo Para coronavirus Permanece Asintomático En su casa El médico Barranquillero Iván Manjarres Se ha practicado Cinco pruebas Para COVID-19 Tres de PCR Y dos pruebas Rápidas Todas cinco Han salido Positivas Yo comencé A presentar Síntomas Ese día De junio Los primeros Semanas Fueron Síntomas Bastante Fuertes Fiebre Escalor Del dolor Del dolor Del dolor Del dolor Del dolor Del olfato Pérdida Del gusto Al continuar Positivo Aunque asintomático El médico Ha optado Por mantenerse Aislado Y asegura Que así Seguirá Para no Propagar El virus Al día De hoy Es decir Día 55 Yo estoy Asintomático Aunque persisten Algunos síntomas O signos Leves Como cansancio Y algo De dolor De cabeza En su familia Su esposa Y uno De sus hijos También se contagiaron Pero ya superaron La enfermedad El profesional De la salud De 61 años De edad Firma su juramento Ha seguido Elaborando Y atendiendo A sus pacientes Por teleconsulta Y en Florida Blanca Santander Las autoridades Rechazaron La decisión De las directivas De un colegio Que decidieron Dictar clases De manera presencial A sus alumnos Este colegio Del municipio De Florida Blanca Santander Sería el primer Sancionado En el país Al ser sorprendido En flagrancia Dictando clases Presenciales En plena cuarentena Se encontraron Los niños Dentro de la institución Se hizo el llamado A la institución Educativa Para que estos chicos Siguieran en su refuerzo Pedagógico Desde casa La rectora Del plantel Quien aseguró A este medio Tener respaldo De las autoridades Justifica su decisión En un hecho Yo vivo Y yo soy La única rectora Que vive En el mismo colegio Y por consiguiente Tengo muchas cosas Por las cuales Puedo hacer Lo que estoy haciendo El alcalde La desmintió Asegurando Que este año No permitirá Clases presenciales En su municipio No podemos nosotros Permitir que nuestros Estudiantes Estén asistiendo A las instituciones Educativas Mientras el ministerio Define la sanción Que impondrá Al plantel educativo Sus alumnos Seguirán recibiendo Clases virtuales En el tercer municipio Del departamento Con mayor casos De COVID Entre tanto Los colegios De Bogotá No regresarán A clases presenciales Así lo ratificó La Secretaría De Educación En respuesta A las protestas Del magisterio Dado el pico De la pandemia Por el que atraviesa Bogotá La Secretaría De Educación Descartó El regreso A clases presenciales Continuamos El aprendizaje En casa Durante por lo menos Todo el mes De agosto Solo cuando se supere El momento más crítico De contagios Pensarán En el regreso Con alternancia Por ahora Se trabaja En protocolos De bioseguridad Para cuando llegue La reapertura Es posible Que en las próximas semanas Demos unas indicaciones A las instituciones Educativas privadas Sobre estas orientaciones Y sobre estos protocolos Para que ellos Nos informen Sobre sus planes De reapertura La decisión De extender Las clases virtuales Cobija A los cerca De 2.000 colegios Públicos Y privados De la capital Del país El ministro De salud Expedió Los protocolos De bioseguridad Para la reapertura Gradual De los hoteles Cada hotel Tendrá que tener Un coordinador Para las acciones Preventivas Contra el COVID-19 Y los hostales No podrán utilizar Más del 30% De su capacidad El presidente De la corte Constitucional Alberto Rojas Anunció hoy Que contratará Con la agencia De los Estados Unidos Para el desarrollo La segunda fase De el estudio Sobre supuestos Actos de abuso Sexuales Cometidos En ese alto tribunal Bajo la presidencia De la magistrada Gloria Ortiz La corte Constitucional Contrató Con la agencia De los Estados Unidos Para el desarrollo USAID Un análisis Sobre la situación De vulnerabilidad De las mujeres En ese tribunal El informe final Fue entregado Este 12 de julio Incluye El testimonio Anónimo De algunas servidoras Y servidores Que señalan La eventual Ocurrencia De hechos De acoso Laboral Y sexual Pero sin indicar Con precisión Las circunstancias Ni las personas Vinculadas a ellos Pero hasta el momento Según el presidente De la corte No hay denuncias Concretas La corte aclara Que a la fecha No ha recibido Ninguna queja Ninguna denuncia Ante las instancias Dispuestas por la corporación Que nos permita Establecer Los hechos De acoso Laboral Y sexual Supuestamente Verificables Sin embargo El presidente De la corte Anunció Que con la misma USAID Será contratada La segunda fase Para que sea Desarrollado Un informe De diagnóstico Y de prevención De acoso Contra la mujer La superintendente De servicios públicos Natasha Bendaño Anunció La apertura De investigación Contra seis Empresas de energía Y gas Por irregularidades En la facturación Después de varias Semanas de evaluación El ente supervisor Decidió iniciar Investigaciones Y formular Pliego de cargos En contra de seis Empresas de energía Y gas Por presuntas Irregularidades En su facturación Las compañías Banti Alcanos Gas Cundiboyacense Gases del Caribe En el Codensa Y Cedenar Tendrán que responder Por los cargos De inconsistencias En la facturación Y no aplicar La tarifa transitoria En favor de los usuarios Durante la pandemia Por presuntos Incumplimientos De las normas Sobre medición De consumo Y algunas disposiciones Adoptadas Por el gobierno Nacional Para aliviar El costo De los servicios Públicos A los usuarios Durante la emergencia Por COVID-19 Los trámites Y las quejas Presentadas Ante la superintendencia Suman 148.135 De las cuales 110.000 Corresponden A temas de facturación Y cobros injustificados No se evidenció La aplicación Oportuna De la opción Tarifaria Transitoria Obligatoria Naturgas Gremio de las empresas Del sector Sostienen un comunicado Que se presentará La información requerida Señalando Que las compañías Han tomado Medidas adicionales En favor De los usuarios Japón Donó 4.7 Millones De dólares Para la compra De maquinaria Japonesa Destinada Al fortalecimiento De la red hospitalaria De 12 departamentos Del país Con el canje De notas Diplomáticas Suscrito Hoy Entre la canciller Claudia Blum Y el embajador Keishiro Morishita Se formalizó La donación Que equivale A 18.000 Millones De pesos Y que se utilizará Para enfrentar La pandemia Del COVID-19 En un 80% Crecieron los ciberdelitos Durante la pandemia Según la Policía Nacional Las autoridades Llaman la atención Especialmente Del incremento De la suplantación De sitios web Es decir Portales falsos Que se apoderan De la información Bancaria De los usuarios Este cibercrimen Aumentó En 436% Durante la pandemia Pasó De 274 casos El año pasado A 2.120 Mediante el envío De enlaces Correos O mensajes Que pueden ser Distribuidos A través de Mensajes de texto SMS O servicios de mensajería Como plataformas Como Whatsapp Particularmente O inclusive En redes sociales Con las cuales Consigue Mediante estos enlaces Fraudulentos Que los usuarios Ingresen A plataformas Que han sido Previamente suplantadas Mediante la modalidad De phishing Y dejen allí Y dejen allí Sus datos De carácter personal El hurto cibernético Se disparó En solo 3 meses En un 35% Con 4.442 casos El fraude bancario A través de medios Virtuales También aumentó Nosotros hemos empezado A ver un aumento En el fraude En medios virtuales El cual Para este periodo Ha crecido Un 18% 18% Frente al año pasado Por esta razón La policía Advierte a los ciudadanos Y da recomendaciones Para protegerse Del fraude Cibernético No responda A mensajes O llamadas Sospechosas No abra Enlaces Y archivos Adjuntos Que usted No ha solicitado No compre Cosas A través De internet Que parezcan Estar agotadas En cualquier establecimiento O que estén Por debajo De su costo Normal Aquí está Digamos El engaño Para que usted Caiga Según Asobancaria El mayor uso De canales Digitales Y la cuarentena Han tenido Como consecuencia La disminución De un 40% De los fraudes físicos La alcaldesa De Bogotá Claudia López Hizo un corte De cuentas De los siete Primeros meses En materia De seguridad El delito Que más golpea A los bogotanos Es el hurto De bicicletas Que subió 50% Además Preocupa Que el 10% De los homicidios Sean cometidos Por ciudadanos Venezolanos 33 bicicletas Se roban Al día En Bogotá Un delito Que sigue Disparado Y tiene En alerta A las autoridades Ese indicador De hurto De bicicletas Desafortunadamente Se incrementó En 50% En estos siete Meses Del año Comparado Contra los siete Meses Del año Anterior La mayoría De los hurtos Se cometen Entre las seis De la mañana Y las doce Del mediodía En la modalidad De atraco El 52% De ellos Sin arma Y el 30% Con arma blanca El que se preste En Bogotá Para revender Bicicletas robadas Va a terminar Preso Y su local Va a terminar Siendo objeto De extinción De dominio El homicidio Tampoco cede Terreno En Bogotá Y ahora Preocupa La participación De venezolanos En las muertes Violentas El año Pasado El 6% De los homicidios Ocurridos En Bogotá Era producido Por migrantes En particular Por personas De origen Venezolano Este año Esa cifra Pasó del 6 Al 10 Según la Alcaldía El hurto A personas En general Bajó un 44% Y la extorsión Tuvo un leve incremento Pasando de 612 casos A 619 Este año Extra Noticentro 1 CMI Atención Regresamos Con la información Con la que iniciamos Esta emisión La rama judicial En pleno Corte Suprema Corte Constitucional Consejo de Estado Consejo de la Judicatura Y Justicia Especial Para la Paz Acaban de emitir Una comunicación En la que piden Respeto a la autonomía Y a la independencia Judicial Este es el comunicado En el comunicado Expedido hace unos minutos Las altas cortes Dicen La vigencia Y solidez De las democracias Modernas Están sostenidas Por la garantía De una justicia Autónoma Independiente Impartida Por funcionarios Judiciales Obligados A tomar decisiones Basadas En la constitución Política Y las leyes Creadas por el poder Legislativo Y sancionadas Por el ejecutivo Los jueces Jamás podrán Estar facultados Para emitir Providencias Motivadas Por corrientes De opinión O consideraciones Políticas Religiosas O de cualquier Otra naturaleza Ajena al ordenamiento Jurídico Ni siquiera En la era De la información Y agregan Los presidentes De las altas cortes En la democracia Colombiana La justicia Se rige Por el orden Jurídico Por eso No solo Los ciudadanos Y los funcionarios De todo orden Y jerarquía Sino las instituciones Y quienes las representan Tienen el deber De salvaguardar La integridad De las decisiones Judiciales Concluye el comunicado Por el valor Superior De la democracia Hacemos un llamado A confiar En la acción De los jueces Quienes toman Sus decisiones Con rigor Y sensatez Dentro del orden Establecido Por la constitución Política Y la ley Firman Los presidentes De la corte Suprema De justicia Jorge Luis Queiroz Alemán El presidente Del consejo De estado Álvaro Llamen Vargas La presidenta De la justicia Especial Para la paz Patricia Linares Prieto El presidente De la corte Constitucional Alberto Rojas Ríos Y la presidenta Del consejo Superior De la judicatura De la judicatura Alexandra Remolina Botía Y en otras Noticias Una millonaria Multa Impuso La superintendencia De industria De comercio Contra varias Empresas Y personas Naturales A las que Señala De pertenecer A un cartel Que suministraba Raciones alimentarias Al ejército Una sanción Por más De 8 mil Millones De pesos Impuso La superintendencia De industria Y comercio A varios Contratistas Del ejército Nacional Que proveían Alimentos Para los Uniformados De la institución La superintendencia De industria Y comercio En su rol Como autoridad Nacional De protección De la competencia Sancionó Una colusión En el mercado De raciones Militares Para la agencia Logística De las fuerzas Militares Por un cartel Que se venía Configurando Desde el año 2011 Hasta el 2018 La cartelización En los procesos De adquisición De productos De comidas Fue investigada Por el ente De control Cuatro empresas Fueron sancionadas Al igual Que 10 personas Naturales A las empresas Catalinsa La huerta De oriente Iberoamericana De alimentos Prolac Y 10 personas Naturales Pudimos comprobar Que se compartían Información Y llevaban Defraudando Este sistema Por más De 7 años Los sancionados Afectaron La libre competencia En 18 procesos De adquisición Este es el cartel Número 21 Descubierto Por la superindustria Los ingenieros Chinos Que construirán El metro De Bogotá Y el tren De cercanías Llegaron Esta noche A la capital De la república En un vuelo Especial De avianca Tendrán Que guardar 14 días De cuarentena El personal El personal El personal asiático Proveniente Para que empiece Para que empiece La construcción Del metro Tendrán Y dar una avalancha De tutelas Relacionadas Con pleitos Con pleitos laborales Durante la pandemia En el mes de febrero Se recibían Digamos al mes 100 tutelas Hoy estamos recibiendo 3000 tutelas Entonces imagina La cantidad de personas Con el mismo personal Haciendo esa tarea Esto significa Que el ministerio Si estaba preparado Para muchas cosas Y lo estamos haciendo Los pleitos laborales Que se han disparado Durante esta época De cuarentena Van desde despidos De personal Hasta reclamos Por reducción De salarios Suspensión De contratos Entre otras causas El presidente De la ANDI Bruce McMaster Indicó que la economía Caerá hasta un 8% Este año Por efecto de la pandemia El cierre de negocios Por la cuarentena Y la parálisis De muchas actividades Empresariales En medio de la crisis Del coronavirus Llevaron a la ANDI A pronosticar El desplome De la economía Que según ese gremio Sería de un 8% Del PIB este año El año pasado La economía colombiana Había crecido 3,3% El presidente De la ANDI Bruce McMaster Teme que levantar De nuevo la economía Tome mucho tiempo Es el reflejo De la caída En actividad Que se ha producido Durante estos meses De la caída En el empleo Y de la caída En la demanda Algunas de estas variables Económicas Caen muy rápido Y toma mucho tiempo Recuperarlas Por eso Los esfuerzos Que debemos hacer En Colombia Hoy en día Tienen que estar Concentrados En una estrategia De reactivación Que muy probablemente Va a implicar O va a necesitar Tener estrategias Absolutamente nuevas Un reciente informe Un reciente informe Del Banco de la República Estimó Que la caída De la economía En medio de la pandemia Puede llegar Este año Hasta un menos 10% La directora De la Agencia Nacional De Tierras Miriam Martínez Anunció La entrega De predios Y de subsidios Gracias a la descongestión De procesos Que estaban frenados Hace unos 10 años La entidad avanza En la entrega De subsidios integrales Para el desarrollo De proyectos productivos Para quienes reciben Títulos de la agencia Además se han destrabado Procesos en los últimos 10 años De 148 predios Que representan Más de 1.800 hectáreas Por lo tanto No solamente Estamos cumpliendo Las metas Sino que lo más importante Estamos cumpliendo Al país Y a nuestro campesinado En total Se entregó beneficio A 449 familias En 1.895 hectáreas Los departamentos De Nariño Antioquia Caquetá Norte de Santander Y Santander Los más beneficiados Este tipo De subsidios Comprende El valor necesario Para que las personas Campesinas Puedan comprar su tierra Y establecer Su proyecto productivo A la fecha Se han entregado Más de 17.000 títulos De propiedad A trabajadores Del campo colombiano El índice De capitalización De la bolsa Que mide El comportamiento De las 20 principales Acciones Cerró a la baja El índice De capitalización De la bolsa De valores De Colombia Bajó 0,11% A 1.133 puntos La acción De preferencial Avianca Fue la que más subió Con una valorización De 7,03% A 198 pesos La acción De preferencial Corfi colombiana Fue la que más bajó Con una pérdida Con una pérdida De 4,91% A 21.300 pesos La acción Más negociada De la jornada Fue la de Copetrol Al movilizar Más de 33.000 millones De pesos Y el dólar Cerró a la baja Indicadores económicos En Noticentro En Noticentro En Noticentro 1 El azúcar Se transó En 12 dólares Con 70 centavos La libra El barril de petróleo WTI Se cotizó En 40 dólares Con 75 centavos La referencia Brent para Colombia Se cotizó En 43 dólares Con 87 centavos Una acción De Copetrol Cuesta 2.140 pesos Hacemos una pausa En Noticentro 1 CMI Ya regresamos Con más información La Organización Mundial De la Salud Advirtió Que quizás No haya solución Para el COVID-19 Empresarios Estadounidenses Pidieron al Congreso Extender Programa De protección De nómina Ratifican La indemnización A los tres contratistas De Estados Unidos Secuestrados Por las FARC La Organización Mundial De la Salud Explicó Que aunque es Permanente La carrera Para encontrar Una vacuna Contra el COVID-19 También existe La posibilidad De que esa solución Nunca llegue La pandemia Del coronavirus Ha provocado En el mundo 690 mil muertes Desde diciembre Y más de 18 millones De personas Se han infectado La OMS Advirtió Que quizás Nunca haya Una solución Contra la pandemia Del COVID-19 A pesar de que En el mundo Ya cientos De laboratorios Se encuentran Trabajando Para desarrollar Una vacuna Que combata El virus Para el organismo El enfoque Con el que Con el que se Tiene que abordar Este problema De salud Tiene que ser El control De la pandemia Y no la Erradicación De la enfermedad Por otra parte El director general De la agencia De Naciones Unidas Anunció Que la misión De la OMS En China Concluyó El trabajo Preparatorio Para su investigación Sobre el origen De la pandemia De este virus Numerosos ejecutivos De grandes empresas De Estados Unidos Enviaron una carta Dirigida a los Legisladores del Congreso En la misiva Piden que se extienda El programa De protección De nóminas Para ayudar A los pequeños negocios A superar Las dificultades Económicas Ocasionadas Por la pandemia Del coronavirus Y los confinamientos Para salvaguardar La monarquía El rey Emérito Juan Carlos I De España Le anunció A su hijo El rey Felipe VI Que se irá Del país En medio Del escándalo De corrupción Que lo rodea Por supuesto Lavado de activos El rey Emérito Juan Carlos Comunicó A través De una carta Dirigida A su hijo Felipe VI Su intención De instalarse Fuera de España Ante la repercusión Pública Que están generando Ciertos acontecimientos Pasados De mi vida Privada Deseo manifestarte Mi más absoluta Disponibilidad Para contribuir A facilitar El ejercicio De tus funciones Te comunico Mi meditada Decisión De trasladarme En estos momentos Fuera de España Juan Carlos Tuvo que renunciar En 2014 Tras sonados escándalos Ahora con el paso De los días Siguen saliendo Más pruebas Que involucran Que involucran Al rey Emérito Y que ensucien Su reputación La justicia Tanto en Suiza Como en España Centran su investigación En 100 millones De dólares Que Juan Carlos Hoy de 82 años Habría recibido Secretamente De ese país En una cuenta Suiza En 2008 La justicia De los Estados Unidos Ratificó Una millonaria Indemnización Para tres contratistas Estadounidenses Secuestrados Por las FARC En 2003 Los beneficiados Recibirán 318 millones De dólares En bienes De un empresario Venezolano Acusado De ser El testaferro Del ministro De petróleos Tarek El Aysami La Corte Suprema De Justicia Estadounidense Dejó en firme Que los contratistas Kate Stansell Mark Gonsalves Y Thomas Howes Tienen derecho A cobrar una millonaria Suma Por ser víctimas De secuestro Por parte de las FARC Durante 2012 Un juez federal Concedió a los tres hombres Una indemnización De 318 millones De dólares Pero no habían podido Recibir el dinero Hasta que el presidente Donald Trump Promulgó la ley De aclaración Antiterrorista Que permite Que las víctimas De estos grupos Reciban activos Incautados Por el gobierno Estadounidense Lo que dio luz verde Para ir por Los multimillonarios Activos bloqueados De Samark López Un empresario Venezolano Que está en la lista Clinton Acusado de ser El presunto testaferro Del ministro de petróleos Tarek El Aysami Incluso El máximo tribunal De justicia Estadounidense Negó la suspensión De la sentencia Solicitada Por la defensa De López Advirtiendo Que el hombre Tenía lazos indirectos Con las FARC A través de su amistad Con el Aysami Quien según las autoridades Estadounidenses Ayudó a las FARC A mover cocaína A través de Venezuela El presidente de Estados Unidos Donald Trump Le dio hasta septiembre A la popular aplicación china TikTok Para que cierre Un acuerdo de venta Con una compañía estadounidense O se enfrente A que se le prohíba operar Apelando motivos De seguridad nacional El gobierno De Donald Trump Puso en jaque A la aplicación china De videos sociales TikTok Que tendrá que cerrar El próximo 15 de septiembre Si no acepta ser comprada Por parte de Microsoft U otra empresa De capital estadounidense No puede ser controlado Por razones de seguridad Por China Es demasiado grande Es demasiado invasivo Y no puede ser No me importa Si es Microsoft O alguien Una gran empresa Una empresa segura Una empresa americana Pueda Microsoft Confirmó Que se encuentra En negociaciones Con la compañía china Bydance Para adquirir Las operaciones En Estados Unidos Del popular aplicativo TikTok es hoy Una de las aplicaciones Más populares del mundo Pero su origen chino Su valor Y capacidad De recopilar datos privados Se la han convertido En una posible amenaza Estratégica para Occidente Así funciona La polémica aplicación TikTok es una aplicación Para crear y reproducir Videos de formato corto En dispositivos móviles Es propiedad De la empresa china Bydance Y por su facilidad De uso Y su capacidad viral Se ha convertido En la red social De moda En todo el mundo En especial En menores de edad Entre los 13 y los 18 años Que son su principal público Y que básicamente Se dedican a hacer videos De entre 15 y 60 segundos Con contenidos graciosos Como recrear Escenas famosas De telenovelas O videos musicales Parodias O materiales virales Desde 2016 a hoy Ha sido descargada Más de 1500 millones de veces Y cuenta en el mundo Con más de 800 millones De usuarios activos De los cuales El 55% son mujeres Y el 45% hombres Y está evaluada En poco más de 75 mil millones de dólares Es una aplicación Que permite a los usuarios Monetizar sus videos Y la comercialización De los mismos Con base en el número De seguidores que generen La aplicación Puede llegar a pagar Hasta 100 dólares Por cada 10 mil seguidores Es así como La joven estadounidense De 15 años Charlie D'Amelio Con más de 75 millones De seguidores Es una de las estrellas De TikTok Que factura millones De dólares Con sus videos En Colombia TikTok tiene 12,4 millones De cuentas registradas Y como ocurre En el resto del mundo La mayoría de usuarios Son menores Por lo que recientemente La superintendencia De industria y comercio Inició de oficio Una actuación administrativa Con el propósito De establecer Si TikTok Cumple con la regulación Colombiana Que ordena Una protección especial Y prevalente A la recolección Y tratamiento De datos personales De niños, niñas Y adolescentes TikTok ya tuvo que pagar Una multa De 5,7 millones De dólares En Estados Unidos Y fue bloqueada En India Por violar Las leyes de privacidad De los menores Según Peter Seewald Considerado El biógrafo Del pontífice Benedicto XVI La salud del Papa Emérito Habría desmejorado En las últimas semanas Pues tiene Herpes Zoster En la cara Pero el Vaticano Informó Que si bien Esta es una Enfermedad dolorosa La salud Del Papa Benedicto XVI No reviste Especial Gravedad En época De pandemia Y cuarentena Los expertos En mascotas Señalan Que los snacks Son una buena Forma De premiar O de motivar A los gatos Pero llaman La atención Para que de ninguna Manera Se constituyan En la base De la alimentación Los expertos En mascotas Preocupados Por el bienestar De los gatos En época De pandemia Y cuarentena Señalan Que los snacks Son una buena Manera De premiar A estos pequeños Animales Pero de ninguna Manera Pueden constituir La base De la alimentación Que en todo caso Tiene que ser Equilibrada Y saludable Los gatos Habrán comer Pasto fresco Puedes sembrar En casa Semillas de avena Por ejemplo Y ellos van Comiendo los rebrotes O también Puedes conseguir Pastos especiales Para gatos En tiendas De productos Para animales Este es un snack Maravilloso Para ellos Los defensores De animales Aseguran Que hay que tener En cuenta Que a los gatos Por sus características De felinos Carnívoros Debe proveérsele Los nutrientes Que necesitan Con suficientes Proteínas Grasas Y vitaminas El gato Es carnívoro Por naturaleza Por lo tanto Es necesario Suministrar Una dieta Equilibrada Que reúna Los nutrientes Que necesita Como son Proteínas Grasas Vitaminas Y la taurina Un aminoácido Esencial Para ellos Y algo que nunca Nunca se recomienda Es suministrarle A los gatos Alimentos Para personas Que pueden resultarles Tóxicos Sobre todo El pescado Los dulces El chocolate O los huevos